Bueno, lo primero que quiero señalar, en mi respaldo total, a la movilización que en este minuto, en estos momentos, realizan los gendarmes en la cárcel de Angol. Fundamentalmente porque ellos reclaman por su precariedad laboral. Segundo, porque ellos observan que hay aquí reos que tienen más derechos que otros. Y por otra parte, este acuerdo que llegó el director regional con la comunidad de Temo de Cuycuy es inaudita, es ilegal, no corresponde. La verdad que en este minuto estoy enviando un oficio a la ministra de Justicia para que explique esta situación absolutamente anómala, que en el fondo no fue consultada con los gendarmes, los deja absolutamente desautorizados frente a los reos. Aquí los reos tienen más derechos y mandan más que los gendarmes. Eso demuestra que hoy día en la Araucanía, la verdad, es que este es el desgobierno. Aquí no manda nadie, aquí todos se mandan solos. Aquí el delegado presidencial no dice nada, se le desautoriza. ¿Qué dice la ministra de Justicia? ¿Qué dice la ministra interior? La verdad que la situación en la Araucanía demuestra que la verdad, la inseguridad, el desgobierno está instalado acá y hoy día estamos en la completa indefensión, como lo han dicho los gendarmes en la cárcel de Angol.